Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Facundo Tiñanelli. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que han acompañado y que han trabajado en las comisiones y también en labor parlamentaria al día de hoy para que se pueda sancionar la ley de emergencia de la fábrica recuperada, que si bien en una ley la diputada cubría mandato cumplido, trabajó el Poder Ejecutivo fuertemente para que pueda ser sancionada y quiero agradecer el acompañamiento y la predisposición de trabajo de todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Y quiero detenerme ahí porque desde el peronismo estamos acostumbrados, ¿no? Uno escucha los cierres y nos pegan los de la izquierda y nos pegan los de la extrema derecha también. Es bastante raro, es como que todos se ponen de acuerdo para pegarle al peronismo siempre. Pero nosotros sabemos bien dónde estamos parados, qué es lo que representamos y hacia dónde creemos que tienen que ir los destinos de la provincia. Y también discutimos y somos profundamente críticos, pero también respetuosos de la voluntad popular respecto del gobierno nacional que lleva adelante el presidente Milley. Y digo que sabemos hacia dónde queremos ir porque no es casual que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Producción, ante lo que hace el gobierno de Javier Milley respecto del INAES y la suspensión de las cooperativas, impulse la emergencia para los trabajadores y trabajadoras de esas cooperativas para que no sean pasibles de desalojos o de perder su fuente de trabajo. Porque no debe haber algo más doloroso en la vida de un trabajador o una trabajadora que es quedarse sin el laburo. Y es admirable y destacable el esfuerzo de aquellos que cuando la fábrica cierra porque probablemente el empleador desconoce la posibilidad o quiere maximizar sus ganancias en otro lado, que es la mayoría de las empresas recuperadas que conocemos, los trabajadores se ponen la fábrica al hombro y la sacan adelante. Entonces, nuestro modelo claramente no es un modelo de ajuste o de condicionar a los trabajadores como lo hace el gobierno de Milley, sino que claramente es un modelo que se pone al frente de la defensa de esos derechos y trata no solo de defenderlo, sino también de promocionarlo con acciones todos los días. Ahora, también vivimos en un contexto y en una realidad compleja, ¿no? En la que el gobierno nacional o sus representantes acá se vanaglorian de todos los ajustes que fueron haciendo y disfrazan atrás de determinados programas que no son del gusto de ellos, quizás, o justifican el ajuste a través de eso. Ahora, el gobierno nacional, sus representantes, tienen que saber que el pueblo argentino los votó, hace no mucho, para que gobiernen. No para que se dediquen a hacer una auditoría de todo lo que había en todos los demás gobiernos y vayan denunciando en los medios y eso los exima de la responsabilidad de gobernar, de dar respuesta, pero que les permitan que sus aliados políticos o parte de su fuerza política se dedique a hacer negocios y a saquear la Argentina como ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri. En la discusión de hoy, una diputada acusó a mi compañera y amiga, la diputada González, y dijo que las barbaridades que se decían barbaridades, escuché decir sobre esa persona que se refirió la diputada en el debate al hoy presidente, Javier Milei, que dijo que era una ponebomba en jardines de infantes y, sin embargo, es tan digna esa persona que la agarró de ministra. Salió corriendo a agarrarla de ministra y metió todo su espacio político ahí adentro. Entonces, decir que la diputada González, por decir la verdad, que es que la presidenta del principal partido opositor al gobierno del Frente de Todos, no repudió y se vanaglorió de no repudiar el atentado a quien era vicepresidenta en ese momento y conductora de la mayor cantidad del pueblo argentino, la quisieron asesinar y que se vanaglorió de no repudiar ese hecho, me parece que no es para andar apuntando a la diputada González, sino que es para reconocer qué calidad tienen los dirigentes o los líderes que cada uno siguen, a una persona que en un debate presidencial el actual presidente la trató de ponebombas, le agarró de ministra de defensa corriendo buscando un carguito. Esa es la realidad, no se puede tapar esa realidad. Pero para no detenerme ahí, el diputado de la Libertad Avanza planteó un montón de auditorías y de gastos y de no transferencia. Hoy nos enteramos que la austeridad del gobierno de Milley designó a una de sus espadas mediáticas, al vocero Adorni, lo ascendió de subsecretario a secretario. Se ve que debe o necesitar un cargo que le genere mayores ingresos o, no sé, mañana nos enteraremos que tiene nuevas tareas, no se entiende por qué una persona que su única tarea es ir y dar conferencia de prensa o decir lo que se le canta a la mañana con los periodistas, pasa de subsecretario a secretario de Estado en un gobierno que dice que los cargos, la casta, esto, lo otro, es todo chamuyo, todo chamuyo. El actual presidente Milley acusaba en este plan de auditoría, digo, porque también uno tiene que tener coherencia en el tiempo y estar parado en un lugar y más o menos decir... Acusaba a una persona, Toto Caputo decía, se formó 15.000 millones de dólares y no se sabe en dónde está y no lo puede explicar y es un fracasado. Lo puso del ministro de Economía. Dijo que un tipo que se fumó 15.000 palos lo puso del ministro de Economía. Entonces, no es un tipo muy previsible o confiable el actual presidente Milley en su razonamiento y en su proceder después. No sé, mañana Capá arma un canil no binario, digo, hoy le criticaron los baños no binarios, mañana Capá arma en la Quinta de Oliva un canil no binario. Digo, según su proceder, a lo que uno ve, que dice y que después hace, si a la que le dice tira bomba, la pone de ministra de Defensa, si al que le dice que se fumó 15.000 palos y que es un fracasado en término económico, lo pone a administrar la economía, digo, no sé cuál es lo que hoy dice, si dice que ajusta a la casta y al vocero lo pasa de subsecretario a secretario y al hermano del vocero que no se le conoce cuál es su santo incidente, lo pone a auditar el Ministerio de Defensa, no se entiende realmente cuál es la confiabilidad o la previsibilidad del actual presidente Millet. Y me parece gracioso, pero no es gracioso, es preocupante, porque así con toda esa denuncia de recorte de gastos que planteaba, que hacía quien fuera candidato a presidente del peronismo, Sergio Massa, y ex ministro de Economía, a todas las universidades, uno iba a la universidad, el doctor García Nena lo dijo, docente universitario, la universidad funcionaba con todo este aumento que dicen ustedes que dan, hoy uno va a cualquier universidad y las luces están apagadas o no hay la limpieza correspondiente, no se explica cómo antes que no había plata eso no pasaba y ahora que ustedes dicen aumentamos un montón la plata pasa eso. ¿Cuál es la explicación para eso? Si después abordan un tema que es preocupante, que quieren discutir los criterios en los programas de la universidad, bueno, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra está consagrada en la constitución, son principios fundantes de nuestra nación, por más de que a ustedes no les gusten y que no se animen a plantear una reforma constitucional y manden algo que se llama ley base, primero hagan un DNU, como no les sale el DNU, mandan una ley base, como la ley base no les sale, mandan una ley basecita y ahora no se sabe qué es lo que van a terminar haciendo porque aparte, digo, preocupante, definen a una diputada para que se haga cargo de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados de la Nación y el presidente de la Cámara quiere decir que esa comisión no tiene que funcionar porque él no está de acuerdo con la designación que se hizo, porque la hermana del presidente de la Nación puso a alguien que él no estaba de acuerdo, digo, muchachos, es un quilombo y están gobernando, están gobernando, entonces hagan ser responsables de los que están haciendo porque tuvieron una marcha en enero multitudinaria, digo, después tuvieron el 8M, después tuvieron el 24 de marzo, digo, ahora tienen la marcha de las universidades, la CGT y la CTA definieron un plan de lucha por todos los sectores que están agrediendo, ¿de verdad creen que no pasa nada y que esto es Disney y que ustedes la llevan de taco y que todo esto funcione? Me estaba refiriendo igual al gobierno de la libertad avanza, escuché que el bloque del PRO dicen algo, digo, pásense, ya está, digo, asómanlo y háganse parte central del gobierno y listo, digo, no tiene sentido, no tiene sentido que defiendan al gobierno si no van a ser parte de él, pero bueno, sí, sí, son parte del gobierno, por eso digo, se pasen directamente y que engorden el bloque, pero digo, más allá de eso, más allá de eso, más allá de eso, después uno escucha acá determinadas posiciones políticas que para entrarle a la crítica al gobierno provincial, pero no parecer que les gusta ser funcionales al gobierno nacional, equiparan cosas, entonces dicen, lo de las prepagas y IOMA, y no es lo mismo la verdad que la situación de las prepagas y la situación de IOMA, digo, no tiene nada que ver una obra social que es solidaria con una prepaga que es un emprendimiento privado generado para generar rentabilidad y maximizar ganancias a costa de la salud, no es lo mismo, entonces tratar de querer demostrar qué IOMA y que las prepaga es lo mismo, no me parece que sea honesto o correcto. Alguien habló también del impuestazo y cómo vamos a hacer que el sector rural, se habló hoy temprano, y la verdad que tendríamos que discutir seriamente la representación en esta Cámara, porque el conurbano bonaerense, donde vive la mayor cantidad de personas y de habitantes de la provincia de Buenos Aires, digo, está subrepresentado en esta Cámara, y el interior, donde viven menos personas, digo, está sobre representado, entonces si uno analiza cómo está compuesta esta Cámara, parece que hay ciudadanos de primera en la provincia y ciudadanos de segunda, y la verdad que tanto que discutimos la igualdad, la libertad y no sé cuántos valores más, tenemos que plantear las cosas como son, entonces probablemente, llegan muchas más medidas que tienen que ver con los sectores donde vive menos cantidad de habitantes que donde vive más cantidad de habitantes, y bueno, es un tema o un debate que en algún momento tenemos que encarar y ver por qué esta Cámara se sigue manejando la representatividad con un censo de 1914 y no con el censo último, cuando en la cuarta sección electoral vivían, por ejemplo, más personas que en la tercera, ¿por qué? Digo, y no es en desmedro de ningún legislador, ninguna legisladora del interior ni de ninguno de mis compañeros, pero es una realidad, los ciudadanos del conurbano bonaerense son los más afectados probablemente por las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional y están subrepresentados, y no sólo están subrepresentados en esta Cámara, sino que todo el pueblo bonaerense está también subrepresentado en la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos menos disputados de lo que nos corresponde, entonces cuando atacan a la provincia de Buenos Aires, probablemente tengan menos elementos que defenderse, y es una provincia que está postergada respecto al resto de las provincias de la Nación, porque también estamos postergados en términos de lo que producimos y lo que nos ingresa por la ley de coparticipación, y la compensación que se había hecho con el fondo del conurbano, y la verdad es que no alcanzó para compensar, no fue una buena solución, y no dio la respuesta que tenía que darle a los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una provincia que, donde vive el 40% de la población del país, que votó al peronismo, que se encuentra agredida por las políticas del gobierno de Mele, está subrepresentada o con menor posibilidad de defenderse que por ahí el resto de las provincias de nuestro país. Y hacia adentro de la propia provincia de Buenos Aires, el conurbano tiene esa situación, y es una realidad, y es útil que lo digamos, que lo discutamos y que encontremos soluciones para esos temas. Porque la realidad es que hace muchos años que esta situación viene y han pasado gobiernos de distintos colores políticos, y no se ha abordado y no se ha podido resolver. Dicho esto, uno encuentra una voluntad del gobierno nacional y de sus sectores aliados de permanentemente estar atacando al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y así como al principio agradecí la posibilidad que dieron de que un proyecto que el Ejecutivo tenía sumo interés que se trate, que todos los bloques prestaron colaboración para que eso se trate, quiero también decir que sería bueno que colaboren con la provincia de Buenos Aires, como hoy bien planteó la diputada Larroque, en decir que empiecen a mandar los fondos. Dicen, ¿qué hace el gobernador que hicieron? Bueno, metió en la corte pidiendo que se pague el FONID y que se empiecen a transferir los fondos a la provincia. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Que invada la ciudad de Buenos Aires? No sé qué quieren que haga. Hace todo lo que está al alcance y todo lo que le da posibilidad la constitución nacional y la constitución de la provincia de Buenos Aires para poder poner un paliativo a todo lo que se hace. Entonces, en vez de preguntar qué hace el gobernador Kicillof, pregúntenle a su dirigente en términos nacionales cómo defienden los intereses de la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional, porque tienen mucho más conciencia del territorio que tienen, lamentablemente, o satisfactoriamente para otras provincias o los diputados porteños sino que los diputados que tienen la provincia de Buenos Aires, muchas veces a nivel nacional, que en vez de defender los intereses de la provincia, defienden los intereses de un partido, de un sector o de un dirigente político. Y hay que hablar con la verdad y hay que decirlo. Esa es la situación que tiene la provincia de Buenos Aires y esa es la situación que tiene nuestro gobierno. Entonces, así como agradecimos al principio por dar una herramienta que el gobierno provincial necesitaba, les pedimos que trabajen políticamente con sus sectores para que ayuden a la provincia de Buenos Aires a que reciba los recursos que corresponden. No pretendemos más recursos que lo que nos corresponden, queremos tener lo que nos corresponde y a partir de eso administrarlo para el sector que nosotros entendemos que hay que administrar y priorizar en la administración de gobierno que son los sectores postergados de nuestra provincia y de nuestro país. Y por último, quiero detenerme en la convocatoria, quiero plantear un tema más que se habló hoy en distintos discursos, que tiene que ver con las tarifas. Y así como le han dado una maximización de la ganancia a las empresas prestadoras, así como han hecho eso, no han puesto ni un poquito el ojo en los sectores que no lo pueden pagar y les van a cortar la tarifa. Y no hablo solamente de los usuarios residenciales, hablo, por ejemplo, de las empresas que no van a poder pagar la tarifa y van a despedir trabajadores. Y después nos agarramos la cabeza y decimos que hay desempleados que nos preocupan los sectores postergados. Mentira que les preocupan los sectores postergados. Si les preocupan los sectores postergados, dejen de darles ganancias exorbitantes a las prestadoras de servicios que aparte prestan un servicio, en muchos casos, como el de sur o en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es del conurbado bonaerense, que es un desastre. Entonces, dejen de jugar para esos intereses. Y si quieren jugar para esos intereses, no vengan a mentir acá. Lo mismo los tarifazos que tienen los clubes de barrio, los centros culturales, los centros de jubilados. Hasta 500 y 600% más en las facturas de luz o de gas le vienen respecto del año anterior. 500, 600% más. Es impagable eso. Es impagable. Y realmente tienen que hacer algo con eso porque van a quebrar lugares que son lugares de contención de la comunidad. Y es así. Los clubes de barrio, los centros culturales, los centros jubilados, las asociaciones civiles en general, hoy declaramos de interés el trabajo que realiza una asociación civil del diputado, o con la cual participa, o que el proyecto es del diputado Aonjo, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Bueno, digo, pregúntenle a ver cuánto le vino de tarifa y a ver si va a poder cubrir la tarifa a esa asociación civil. Porque lamentablemente, cuando no pueda pagar la tarifa, por más interés que nos genere a nosotros en esta Cámara, la actividad que desarrolla, va a tener que bajar la persiana y no va a poder atender más a nadie. Esa es la realidad. Y como decía, quiero detenerme en la marcha que van a realizar las universidades, estudiantes, sectores gremiales, docentes. Todo esto que se plantea respecto de la universidad pública y gratuita es una cuestión de orgullo para nuestro país. Es una cuestión de orgullo. La universidad pública argentina nos ha destacado históricamente respecto de otros países, no solo de la región, sino de regiones del mundo. Entonces, cuando el presidente dice, denme 20 años para que los ponga como Australia y 40 años para que los ponga como Alemania, porque no tengo ganas de ser ni Australia o Alemania, quiero ser Argentina. Pero digo, más allá de eso, ya tenemos instituciones de nuestro país que están mejor que las instituciones de esos países. Entonces, no las empeoren. Ni siquiera le decimos, traten de mejorarla. Traten de no empeorarla. Por eso, le pido a todos y a todas los diputados, aunque sé que ya hay un sector que no está de acuerdo, que seamos solidarios con la universidad pública, que acompañemos la movilización y la marcha que están llevando adelante y que posteriormente hagamos lo mismo con las centrales de trabajadores en el plan de lucha que están convocando para pedirle al gobierno de mi ley que recapacite, reflexione y empiece a dar respuesta que para eso lo votaron. No lo votaron para que haga una auditoría de los gobiernos anteriores y que bajo esa pátina de denuncias se estén robando la Argentina. Lo votaron porque dijo que iba a mejorar los problemas que nuestro país traía y hasta acá no puede mostrar un logro o una cuestión que haya mejorado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.